La Junta Electoral de Villa Carlos Paz Justamente a todas las autoridades elegidas un diploma Y después de esto, una vez que están proclamadas por la Junta Electoral Las autoridades elegidas, pasa al próximo paso que es la Asunción Que va a ser el próximo 14 de agosto, el lunes 14 de agosto Estuvimos allí, obviamente hablando con los protagonistas de lo que ha sido este momento La discriminación de un proceso que tenemos que ser exitoso Y bueno, aquí presenta haciendo el reglo certificado Y dejándole a las autoridades un éxito de la Junta Electoral Un gran trabajo sin duda de la Junta Electoral De los candidatos en su momento también Para que todo se diera en perfectas condiciones Sí, sí, agradecí por eso Sentí que la necesidad de agradecerle a todos los que participaron en el proceso Y que si la participación de ellos es que no hubiera llegado a buen cuerpo como llegó Fue costó, pero... Bueno, José Jaira Intendente hasta el momento Pero continúa, por supuesto, en el gobierno como tribunal de cuentas Digo, ¿cuál es la sensación? ¿Cuál es la violencia? Por un lado, la sensación, el trabajo cumplido Y la felicitación a la Junta Electoral local Estuvo un trabajo muy largo Con nuevos desafíos de responsabilidad Cada elección es distinta El voto electrónico tal vez diera una duda Una nueva responsabilidad Tal vez un miedo de la gente De este nuevo desafío también De votar de una manera distinta Pero un trabajo como siempre estamos acostumbrando Agradecer al Colegio de Abogados Porque son representantes de los colegios de Villa Carlos Paz Y asumieron un desafío Inclusive con algunas cuestiones Que fueron complicadas con la Junta Electoral Provincial Pero ellos siempre a la par de las vecinas de Villa Carlos Paz Y los partidos políticos Y haciendo que este acto Culmide en su formalidad Como decía el doctor Ferrari Con total de... Como correspondía Desde la legalidad En lo particular, bueno, agradecer Creo que son los últimos días Que me toca como intendente en mandato Pero obviamente acompañando una gestión Que seguramente yo siempre digo Lo mejor está por venir Así que el mejor de los deseos Para mi amigo Esteban Avilés Pero por sobre todas las cosas Un gran gestor Que obviamente le va a dar un nuevo matiz A la ciudad En momentos complicados En donde las circunstancias Las variables nacionales Siempre hacen la situación complicada Para los gobiernos locales Pero obviamente Tenemos un desafío Con mucha expectativa Y esperanza Un país diferente Pero también con una ciudad Que siga progresando Y avanzando Recién decía Bueno, esto es una formalidad Pero como también lo decía Bueno, muchas cosas Durante la gestión Pandemia Ahora el otro desafío Para seguir acompañando Es un desafío permanente Totalmente Bueno, cuando trabaja en equipo Cuando se siente bien Y con mucha responsabilidad Dentro de equipos de gestión Bueno, asume nuevos desafíos Pero digo siempre A mí me tocó ser intendente De la pandemia Pero fue una generación De la pandemia Entonces cada uno De los vecinos Vinicius Carlos Paz En su rol De vecino De papá De estudiante De profesional De derecho Sufrió Y actuó Y tuvo muchísima responsabilidad Mucho que ver Para que nosotros Estemos en una situación De una mirada Con mucha expectativa Positiva hacia adelante Fueron momentos Para todos Difíciles Por sobre todo Las cosas Aquellos que Se perdió Un ser querido Un familiar Un amigo Entonces Si lo pensamos Desde ese punto de vista Obviamente Todo lo que teníamos Que llevar adelante Era una responsabilidad De estar A la altura De una circunstancia Que nadie esperaba Y creo que eso Lo hizo Todo y cada uno De los vecinos De Villa Carlos Paz No el intendente ¿Y lo personal Que te llevaron? Creo que Haber sido Intendente De un momento difícil Pero también Creo que Ese análisis Desde la autoexigencia Que tiene uno Seguramente Va a encontrar Cuestiones que hubiese Hecho diferente Pero creo que Siempre sostuvimos Un rumbo Un rumbo Que tiene que ver Con la honestidad La transparencia Un modelo de gestión Mirando hacia adelante Entendiendo que Las instituciones Y los vecinos Son fundamentales En esta ciudad Así que seguramente En días no más Con este nuevo desafío De En un órgano Muy importante Como lo es El consejo De representantes Pero también El terminal de cuentas Así como lo es La defensoría del pueblo Así que A días no más De asumir El nuevo desafío Pero Con la clara Certeza De que uno Ha hecho Lo que tiene que hacer Seguramente Digo Los momentos De ese análisis Posterior A lo que pasó Seguramente Digo Siempre uno Le va a encontrar Que debería haber hecho Tal cosa O tal cuestión Pero debíamos Mantener Un rumbo Y creo que Esto tiene que ver Con ellos también Con la junta electoral Con cada vecino Con cada institución Con cada maestro Con cada abuelo Digo Esta ciudad Se fortalece Su identidad Y yo soy un agradecido Que es una ciudad Que me adoptó Yo soy un venido Y quedado No un nacido Y criado Y creo que Me siento que a los pacientes Como si hubieran nacido Hubiera visto La primera luz En esta hermosa ciudad El desafío Que tenemos todos De hacerla grande De cuidarla Y saber que son Tiempos difíciles Pero la fortaleza De esta ciudad Está en su gente La verdad Muy contentos todos Pero sobre todo Realmente destacar El trabajo De la junta electoral Como siempre Nuestra junta municipal Ha tenido una mirada Muy responsable Muy contenedora Muy prolija Muy sujeto Al ordenamiento legal Que tiene el municipio Así que destacar El trabajo de los tres También la parte administrativa Que también estuvieron presentes En cada parte del proceso Bueno Tuvimos varios desafíos En la comunidad con los PAS En un proceso Que era complejo En una primera instancia Porque había Una elección provincial Y municipal Y bueno La junta electoral provincial Había decidido Que con los PAS Se sume De un momento Para el otro A un sistema Que si bien es innovador Suma en transparencia Era desconocido ¿No? Por la generalidad Así que bueno Para nosotros Fue bastante complejo Esa decisión Pero bueno Creo como siempre Los carlos pasenses Los unidos Con responsabilidad cívica Cuando tuvimos Una fiesta de la democracia Hace 40 años Muy positivo Para nuestra ciudad Sabemos que bueno Este acto De por sí Es una formalidad Lo que pasó El 25 de junio Pero también marca De alguna manera Un antes y un después Para usted personalmente Bueno Que es inexplicable No Creo como un vecino más ¿No? Creo que Carlos Paz Desde el 2011 Tiene un proceso Comunitario Realmente Con una mirada En que todos decidimos Cada uno De su lugar Aporta Digo yo A un instrumento Que es la gestión municipal Que no deja Ningún Carlos Paz Ciencias de costado Sino que mira Con mucha responsabilidad Lo social Lo cultural Obviamente Nuestra economía básica De turismo La planificación ordenada Obviamente El contexto ambiental Que tiene la ciudad Y creo que bueno Este modelo Se sigue legitimando Porque como siempre digo El más importante actor Que tiene nuestra gestión Es el vecino Y la vecina de la ciudad Ya sea Desde el punto De vista individual O desde el punto De vista institucional ¿Qué se viene Para que nos pase? Se vienen muchos desafíos Una ciudad Que es muy pujante Que bueno Hace poco Cumplimos años Nuevamente Que para nosotros Nos llena de orgullo Nuestra identidad Nuestra historia Nuestra idiosincrasia Nuestra cultura Nuestro presente Y seguramente Tenemos un proceso Más que positivo Para seguir trabajando Y luchando En contexto Totalmente adverso Estamos hablando De una inflación Muy preocupante A nivel nacional Estamos hablando De un gobierno nacional Irresponsable Unitario Que ha realmente Complicado La vida diaria De los argentinos De los comprovincianos De los garlospasenses Y es por eso Que tenemos que profundizar En la experiencia En manejar los recursos Por mayor mirada En lo que hace Los contextos Digamos, necesarios Que tiene la comunidad Para después Obviamente provocar Lo que es Todo el contexto De inversión En un plan Ordenado hacia adelante Nuevo desafío Que comienza La verdad Que con mucho Agradecimiento Agradecimiento En primer lugar A Esteban Arbilé A Daniel Gómez A Carlos Paz Unido Pero fundamentalmente A todos los vecinos Y vecinas Que nos acompañaron Que continúan Confiando en nosotros Como decimos siempre Nosotros somos Una expresión Un instrumento De los vecinos Así que Un enorme Agradecimiento Para todos ellos Bueno, nuevamente En el Consejo De Representantes Sabemos que Bueno, está terminando De alguna manera En lo que es El Ejecutivo ¿No? ¿Qué representa En lo personal Justamente Volver a la legislativa? Uno va donde lo necesitan Uno va donde es útil Y la verdad Con mucho entusiasmo Hay muchísimas cosas Que se sigue regulando Ustedes saben que Cuando yo me fui Que el Consejo Justo se amplió El Ejecutivo Que se hicieron Todos los retugos Sobre el uso El suelo Así que Muchísimos desafíos Pero con un equipo De trabajo Maravilloso Todavía no están definidos Los pargos No falta la sesión preparatoria No, la sesión preparatoria Es el viernes y viernes Ahí ya se va a definir Absolutamente todo Ahí se definen Las presidencias Del Consejo La presidencia La vicepresidencia Primera Segunda Y tercera Sí, acá estamos recibiendo Bueno, los diplomas De la autoridad electa Y bueno, muy contenta Contra todo el equipo De Juntos Porque nos va Así que Expectantes Por lo que se viene En este nuevo Consejo A propósito de Digo, bueno ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué esperas justamente De este órgano legislativo? Y bueno Nosotros estamos trabajando Mucho con Con proyectos Y con la gente Que nos ha acompañado En esta dirección Tratando las problemáticas De los barrios Y pensando En qué proyectos Viables Podemos presentar Para que Carlos Paz Siga creciendo Y sea un poco mejor Te tiene a vos Como representante Por supuesto Junto al resto Del bloque Y todo Que se trabaja Justamente dentro De Carlos Paz Del espacio, ¿no? Sí, sí, sí Todos lo trabajamos juntos Así que Estamos haciendo Como una recolección Digamos De lo que veníamos Trabajando En el tiempo De la campaña Con también Todos los datos Y todas Las situaciones Que se les han presentado A Daniel A Gustavo Siendo concejales Y bueno Seguimos En esa dinámica De trabajo Para poder presentar Proyectos Que le mejoren La calidad de vida De la gente Y esperamos Que el oficialismo Nos acompañe En esto Aquí estaban Entonces Algunas de las autoridades Electas Obviamente En este caso Recibiendo su diploma Por parte De lo que es La junta electoral Permanente De Villa Carlos Paz Próximo paso El próximo paso Es la sesión Preparatoria También Ahí es donde Se van a elegir Las autoridades Del nuevo Consejo de representantes Que sabemos Que va a estar Alejandra Roldán Como presidenta Y después Se tienen que elegir Los vicepresidentes Primero Segundo Y tercero Eso es la sesión Preparatoria Para después El lunes 14 de agosto Asumir Justamente Va a ser En el Arena Carlos Paz A las 11 de la mañana Del próximo lunes 14 de agosto Un día después Tendría que haber sido El domingo Porque la carta orgánica Dice que es El segundo domingo De agosto Perdón Segundo domingo de agosto Que asumen Las autoridades nuevas El tema está En que el segundo domingo De agosto Es el 13 de agosto Y votamos Votamos las PAS Así que hay que estar Atentos a eso Por eso Se va a asumir El lunes 14 Eso En el estadio Arena Carlos Paz A las 11 de la mañana Para aquellos que a lo mejor Que quieran ir En este era difícil Porque es muy chiquito El auditorium Pero en el Arena Carlos Paz Va a haber mucha gente Seguro Vamos a cambiar de tema